Toc, toc, sí, ¿quién es? Vinimos a molestarte ¿Cómo le duerme a mí? ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Aquí no quiero que me molestes! ¡Aaah! 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 Vivo pensando en que todo puede ser pensado Interpretado o sencillamente calculado Estoy cansado, no quiero ser el primero ¿Acaso desfasados tienen pintas de rapero? Creo que debo proclamarme campeón La provincia como me adhiero es el centro de atención Mi ordenador se quema por subidas de tensión Lo puedo demostrar con una sola medición Nadie va a decir lo que tenemos que hacer Yo procuro hacerlo y mejor hacerlo bien Nadie va a venir a preguntar si somos tres Somos dos y nos ven la marca y el Rubén Aprendo un oficio, un trabajo No aprendo de los ricos tanto Me levanto y no estoy al tanto De que sin comunión no me caso Siendo más cristiano que el obispado Pero paso por el paro y oigo Eh, discúlpeme, su alta no es correspondiente hasta... Bueno, como iba diciéndole Esto no está correcto y usted tiene que abonármelo Pero paso por el paro y oigo ¿Tenía que abonarlo? ¡Qué locura! Pienso menos mal que no tengo alta ni contrato Arrugo mi número y me marcho A buscar trabajo Vivimos el presente pensando en el futuro Que sea coherente, mantente fuerte, todo es duro Vivimos el presente pensando en el futuro Nada es coherente, ten suerte, no lo dudo Vivimos el presente pensando en el futuro Que sea coherente, mantente fuerte, todo es duro Vivimos el presente pensando en el futuro Nada es coherente, ten suerte, no lo dudo Hoy me he despertado para ser explotado Y para colmo, el día 6 aún no me han pagado ¿Cómo? No soy un negado, ni me he atacado Una señora con piel de leopardo que hoy me ha contestado Estamos en crisis porque tú no has estudiado Tengo un alquiler señora, no puedo terminar el titulado Seguro que tus amigos son más aplicados Y seguro que ninguno lo tuvo tan complicado En tiempos en que ninguno de estos se ha preocupado Dado que vivir a lo simple es lo más complicado Algunos parecen reír por haber enfermado Y sus hijos se toman en serio el rap más aplicado Ando con la impresión de tener estilo Yo les digo, la calidad está en la cresta en la que escribo La cresta tiene puesta una esperanza y sigo Si percibo vuestra apuesta es porque esto sigue vivo Yo quiero golpear como Cassius Clay Haceros vibrar en el lugar en el que estéis Yo quiero triunfar, habléis de lo que habléis Disfrutar de mi música y hacerme un MySpace A veces creéis que todo esto es sencillo Hacerme un ritmo o marcarme un estribillo Yo digo que no quiero darte una base Cada frase me la saco del bolsillo Vivimos el presente pensando en el futuro Que sea coherente, mantente fuerte, todo es duro Vivimos el presente pensando en el futuro Nada es coherente, ten suerte, no lo dudo Vivimos el presente pensando en el futuro Que sea coherente, mantente fuerte, todo es duro Vivimos el presente pensando en el futuro Nada es coherente, ten suerte, no lo dudo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.